hola saludos amigos de youtube soy nuevamente tefe coyote f1 y aquí les traigo un vídeo de donde les voy a hablar de lo que fue el último partido de chile en el mundial de brasil 2014 bueno chile lamentablemente perdió luego de empatar con brasil perdió por penales y después de perder por penales contra brasil quedó eliminado quedó eliminado y se fueron de vuelta para acá a chile y eso fue el sábado al día siguiente el domingo como se fueron de vuelta a chile fueron recibidos en la moneda por la presidenta michelle bachelet y bueno fue un increíble recibimiento fue un increíble recibimiento de chile por parte del gobierno recibieron a todos los jugadores en especial a su director técnico jorge de sampaoli bueno a su entrenador quiero decir a su entrenador jorge sampaoli y bueno pero chile igual estuvo bien en alguna ocasión en el mundial como por ejemplo de cuando su debut de cuando derrotó a australia o de cuando o también cuando derrotó a españa fue muy emocionante su participación y bueno ahora ya nos vamos a preparar para la copa américa que se realiza aquí en chile y para las clasificatorias al próximo mundial que será en rusia en el año 2018 así que estoy muy ansioso de que algún alguna vez chile gane un mundial de fútbol y eso es lo que espero siempre he tenido fe que chile gane el mundial pero lamentablemente este mundial no lo pudo haber ganado después de perder con holanda y después por penales con brasil y bueno eso sería todo no tengo nada más que decir soy tefe coyote f1 chao camis fuera